Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo capítulo de ART Bueno, 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 continuamos en el capítulo que lo habíamos dejado en el canal de Vegetta Donde conseguimos a este dinosaurio A la pesadilla, la pesadilla Conseguimos a pesadilla Este dinosaurio de aquí que es uno de los dinosaurios más chetos del juego, sin lugar a dudas Creo que es mejor que el espino, creo que es mejor que un T-Rex Y fíjate, como ya lo tenemos, hasta los dioses lloran porque ni los dioses tienen poder suficiente para poder vencer a este dinosaurio Bueno, ahí me he venido un poco arriba Efectivamente, que se me va la pinza Fargan y ¡ay! estamos, os mata a todos ¿Sabes cuál es el problema? Dime Que todavía no soy nivel 80 para montarlo, así que bueno, pues de momento aquí está Exacto, tú todavía no eres nivel 80, pero yo Vegetta soy nivel 79 y me falta solo la mitad para subir Así que no te preocupes que cuando yo sea nivel 80 te regalaré la montura de este pedazo de dinosaurio A cambio de solo de que me lo des el dinosaurio Así que venga Sí, por supuesto, sí Vamos a coger a los... ¿vamos a coger a los, a los teranorones? ¿Cómo se llaman? ¿Teronones? Perfecto Los cogemos, Vegetta, y lo que vamos a hacer... ¡Uf! ¿Cómo le canta el ala, eh? A este teranor donne? A ver si le das un baño Eh... No, es que es tenor Ah, madre mía Y entonces el ala le canta ¡Lololololololololololololooo! En fin, chicos, eh... ¿Cómo teníamos... Como en el capítulo anterior íbamos a ir a la nieve Pero... ¡Calla! Calla, como íbamos a ir en el capítulo anterior a la nieve Para crear nuestra base en la nieve Estar ya dentro de un nuevo bioma Y conseguir a nuevos animales que están en ese bioma Que son específicos de ese bioma Pero al final se nos complicó el capítulo con el dinosaurio Con pesadilla, con el dinosaurio de rata Con el dinosaurio de vegeta, ¿vale? Que no costó Se nos complicó Con el dinosaurio de vegeta, entonces lo que vamos a hacer hoy Sí que sí, es ir al bioma De nieve, así que vegeta, ¿estás preparado Para ir al bioma de nieve? Saca el mapa, abre tu mapita Pero no quieres ir con el portal Sí, sí, abre el portal que estábamos muy lejos, la verdad Pensaba que estábamos más cerca, pero no Se nos ha venido De hecho, Fargan En el anterior capítulo tenía yo puesto Un portal Del Stargate que no llegamos a utilizar Cosa que haremos en el capítulo de hoy Exacto, colocaremos un Stargate Donde nos hagamos la base, hay que buscar un sitio Donde hacernos una base, un sitio En la nieve es una zona muy peligrosa, ¿vale? Oye, poco se habla de la ceremonia que tenemos que hacer Por nuestro grande dinosaurio Movimiento Naranja y Furia Morada Que nos han acompañado de principio a fin ¿Sabes? Y han hecho las labores Sin ellos, no somos nada Sin estos dos dinosaurios Vegetta, tú y yo No hubiéramos durado dos episodios en esta serie Deberíamos cantar una canción Sin ti no soy nada Soy nada la furia morada No hay viento naranja Tumbo de naranja Me tomo por la mañana Es mentira porque yo no desayuno, pero bueno A ver, chicos Muy mal, porque Fargan Para la gente que no lo sepa El desayuno es la comida más importante del día Eh, bueno A mí me han hecho comidas mejores Y más importantes ¡Escucha! Eh, y no en el desayuno Mira, ven aquí a la zona de hielo Vegetta Porque Mira lo que tenemos aquí ¿Has visto? Yo he visto pingüinos feos Porque he visto bastantes documentales Pero Estos Sin lugar a duda La cría esta de pingüino Vegetta Pero 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 esto, escuchad ¿No es tu hermano? No Pues tiene toda la pinta Esta cría de pingüino Vegetta Que me estás contando Que me cuentas sobre ella Es como una caquita Que anda de pie Ah, por cierto No hemos enseñado Mira, Fargan Mira, ¿ves esto? Ese es el trabuco Que me han dicho En 200 episodios Que teníamos en el Que teníamos que hacer El trabuco bueno Y como puedes comprobar Vegetta Ayer no llegamos a 100.000 Una lástima Porque me han matado Porque me han matado A esa pobre cría de pingüino Vegetta No digas corazón Porque no llegamos a 100.000 Me gusta La gracia es que no haya sido Movimiento naranja Así te lo digo Vale Chicos Después de este genocidio De pingüinos Lo que vamos a hacer Es dirigirnos por fin Bueno, pingüicidio Se llama Pingüicidio Exacto Genocidio de humanos Pingüicidio Pues nada Vamos a ir a la zona de nieve Vegetta ¿Me estás siguiendo? Eh, no Me he perdido la verdad Vale, vale Te sigo Eh, pero ¿Tienes título? Pingüicidio Pingüicidio Sí, lo que tú quieras Voy a poner Pues nada Vamos para adelante chicos Vamos a continuar Y creo que esta es una buena zona Vegetta Creo que esta es una zona Buenísima Para establecer nuestro campamento En la zona de la nieve Ah, que no te gustó Las camas que pusiste En el anterior capítulo ¿Cómo que no me gustaron? Sí, tú pusiste unas camas Eh, sí Pero esas camas Vegetta No No te gustan No Esas camas no Porque esas camas Estaban ahí Provisionalmente Para cazar a tu dinosaurio Ah, vale Es como algo Provisional Claro, claro Es algo provisional Vale, entonces Yo lo que haría Fargan Sería aquí Uy, espera, espera Que me voy a congelar Claro, que me tengo que poner esto Fargan Aquí en lo alto ¿Qué te parece? A ver ¿Dónde? En lo más top Aquí justo Desde aquí tenemos Unas buenas vistas Sin que los dinosaurios Nos puedan atacar ¿Qué te parece? En la roca grande Dicen, ¿no? No Pero bueno Vamos para allá Que parece que te gustan más Vale, no, no Es que estoy viendo Que no haya aquí Vale, te estoy viendo Mira, aquí no tenemos animales Carnívoros, eh Por lo que veo Hay un par de mamús Ve donde estoy ahora mismo, chiqui Ven, mira ¿Me ves? Voy, chiqui Ven, chiqui Ven por aquí Justo aquí Una buena explanada Vale Mira, aquí enfrente Justo Una buena explanada Para hacer la casa Tenemos vistas De la otra zona de nieve Tenemos vistas De la cascada Oh, tenemos vistas De nuestra De nuestra casa del pantano Mira Exacto Ahí está nuestra casa del pantano Exacto ¿Qué te parece? Me parece muy bien Aquí nos asentamos pues Vale Y lo que vamos a hacer hoy Vale Lo que vamos a hacer hoy Es que vimos en el capítulo anterior Que nos gustó muchísimo Los lobos ¿Vale? Nos gustó muchísimo los lobos Por una simple razón Los lobos tienen No, no, no Si por parte Mientras construye la casa Explica eso Eh, sí, sí Pero déjame darme un segundito Que no me gusta del todo Este lugar ¿Vale? Ah, vale Es que quiero Quiero tenerlo más Eh Es que siempre nos complicamos la vida Haciendo casas En lugares súper altos ¿Vale? Quiero un lugar Sí Normal y bajo ¿Vale? En el que podamos bajar tranquilamente Con nuestros dinosaurios Acercarnos ¿Sabes? Y que no tener que estar Dando 20.000 vueltas Para luego hacer las cosas ¿Vale? Pero, pero es que se puede bajar En cualquier momento Una vez que tenemos el gancho Y los dinosaurios Y los dinosaurios Los podemos colgar a nuestro hombro ¿Y si queremos bajar más De un dinosaurio? No has pensado en eso Vegetta Ya tengo la zona Tengo la zona Ya está Tengo la zona Vegetta Hay unas vistas aquí De una pedazo de cascada Que es la cascada más grande Del juego Aquí mismo Del juego, exacto Vale, te sigo Sí, mira, mira En la cascada Sí ¿Te gusta esta entonces? ¿No? Vale, ya está Eh, Vegetta Estoy viendo una cosa súper extraña ¿El qué? Vegetta Estoy viendo casas ¿Cómo casas? ¿Dónde estás? Eh, como que estoy viendo casas Eh, ven Ven aquí No te veo Vale Eh, vete ¿Ves el halo El halo de luz verde? Eh, no A ver Ya te busco yo, Vegetta Vente, vente Vente a la nieve ¿Dónde estabas en la nieve? Vale, voy a la nieve Hay un halo de luz verde En la nieve ¿Vale? En una esplanada Donde no hay Donde hay un trocito Que no hay nieve Vale, estoy yendo Creo que sé Donde me dices Un halo de luz ¿Vale? Verde Pero esto es Como volver para atrás ¿No has seguido Hacia la cascada, tú? Sí, sí Ah, tienes la ¿Ves la cascada enorme? Vale, vale Ya te estoy viendo Ya te estoy viendo Eh, mira Mira lo que hay ahí delante Poca broma, eh Que hay casas Que te estoy diciendo que hay casas Hay una civilización ¿Que dónde? ¿Dónde? Eh, sígueme ¿Me estás siguiendo? Te sigo, te sigo Vale Pues mira ¿Me sigues, verdad? Sí, sí Estoy justo debajo de ti Vale, pues mira Que no veo nada Farganijo ¿Estás esperando ¿Dónde me dirijo, no? Que sí, que sí Vale, pues mira arriba Ay, la leche ¿Y eso qué es? Que son casas Míralo con el Míralo con el Con el ojo O sea, con el Con el catalejo Bueno, pues tendremos Que hacer la base de la nieve Y exploramos Por si se nos lía, ¿no? Sí, pero bueno Vamos a ver ¿Qué es eso, no? Da igual que se nos líe Perfecto Vamos para allá Parece un pueblo japonés Pues la verdad es que sí No, es que no es coña Que parece un pueblo Que Uy Lol Es el límite de Vaya a ser que hemos encontrado La casa de los dioses Pues puede que sea El templo de los dioses Porque No, el otro templo Las casas La casa en la playa de los dioses La típica No puedes subir, ¿verdad? No puedes acceder a ese lugar, ¿no? Tenemos el límite del mapa ahí ¿Pero ves que hay árboles japoneses? Hay árboles Eh, sí Se llaman cerezos ¿Y hay como Las casitas son como Japonesas? Además cerezos Si te acercas Te enderezo En fin, Vegetta Vamos a la nieve Vamos a hacernos la casita Y por cierto Tenemos Otro bioma Justo aquí debajo Que lo estáis viendo O sea, que de la nieve Lo que haremos será Mudarnos a este bioma de aquí ¿Vale? Que será el bioma Este no sé qué bioma es Pero hay unos árboles enormes Entonces Ese sería Supongo que será otro bioma Es el bioma de las secuoyas Se llama Ah, bioma de secuoyas Vale, genial Pues luego después de la nieve Pasaremos al bioma de las secuoyas Y creo que es Es el último bioma Que tenemos por descubrir Porque hemos estado en pantano Hemos estado en nuestro bioma Que es el que empezamos Que es el bioma normal La nieve, secuoyas ¿No? Y creo que yo ni nada más ¿No? Todavía nos queda en el pantano Fargan Eh... Conseguir mi... Mi cocodrilo Vale, el pantano lo tenemos Justo aquí debajo Vale, yo quiero una casa Eh... Con vistas Aquí ¿Vale? A esta... A esta cascada enorme de aquí Que es la cascada del fin del mundo También que se la llama ¿Vale? Sí O la... The last cascade Exacto The last cascade Lo que tú quieras Pues escucha Vamos a bajar aquí Vegetta No veo animales Peligrosos por la zona Lo que está bastante bien Voy a coger el engrama este azul Eh... La cosa está azul El arca azul Vale, si antes hablo Antes... Antes vienen animales peligrosos Vale, hay dos lobos ¿Vale? Que los voy a tirar por el barranco Creo Bueno, un lobo 100 Y un lobo 140 Vegetta Los voy a tirar por el barranco Eh... Domesticamos ¿Domesticamos? 140 Es que... ¿No nos quedamos en la casa? Pero aprovecha que hay un 140 Pues sí Vale, pues... Uy, un 140 ¿Dónde está? Pues entonces vamos a... ¿Cuál es el 140? ¿Cuál es el 140? Uno de esos dos Porque igual no se conviene Uno de esos dos Te conviene Te digo si te conviene Vale, el 140 es el bonito Es alfa No, olvídate Así que nada Sigue tu vida Vale, pues entonces hay que pirarse Vale, esto entonces no es una zona buena No, no Pero no es alfa Es que se han dado el bufo Ah Es que los he escuchado aullar Y se han dado el bufo de... Ah, vale, vale, vale Un momento entonces ¿Vale? Vale Si se están alimentando Son bastante... Proactivos Vale, pues conocemos Eh... Lo que te he dicho es lo alto Es que te... Abajo siempre se pueden generar enemigos Fargan Vale, dejamos entonces esto aquí Que no sé dónde... Ah, vale, subo ¿Te gusta esta zona? Es que aquí es... A ver, esta zona sí que me gusta Si nos cargamos a los alfas Sí que me gusta esta zona Que está... Depiendo hacia las secuellas Aquí es un sitio que te cagas Ven conmigo Vale Sube al pedrolo este Este pedrolo es precioso Tiene la cascada... No, no, perfecto Ya está, sí, sí, sí Esto, esto, esto Aquí, aquí, aquí Perfecto Esto sí Vale Aquí, mira, mira que vistas No, no, vista... Bueno, escucha Esto es mejor que... Que marinador Ciudad de vacaciones Esto tú lo miras y... No, esto tú te levantas por la mañana Ves esto y dices... ¿Para qué voy a hacer una cascada Si ya tengo una justo delante de casa? Exacto Es lo que ves cuando... Y lo que no sabes, Vegetta ¿Tengo las alas puestas por todo esto? Sí, sí, así es Ah, vale Lo que no sabes, Vegetta Es que también tenemos las alas Que si queremos bajar Es tan simple como coger... No, que si queremos... Que si queremos ir a las secuellas Que nos lanzamos Y ahora cuando vuelves Pues así, Vegetta Mira Y ahora cojo la pistola Que me la pongo en el uno ¿Ves? Que voy con la pistola Y hago... ¡Pah! Y subo Muy bien ¿Has flipado o no has flipado? Sí, venga, tú puedes Te has quedado ahí pillando He flipado La verdad que he flipado Vegetta, de verdad ¿Me voy a quedar pillado yo? Lo tengo No, no, no me has sacado Es que tenía... Tenía todavía... Estaba enganchada la roca todavía Vale, pues... ¿Has visto lo que he hecho? A ver si eres tú capaz de hacerlo Eh... ¿Y si soy capaz? Sí Estoy comprobando si tenía alas Pues que yo ya verás tú Uy, pues casi la caga ya Tienes el gancho, Vegetta Vale Oye, la verdad es que las alas de los dioses Nos dan alas, eh Uy... No has aprendido a volar todavía Por lo que veo, ¿no? Vegetta, ¿dónde vas? Uy... Vegetta... Por favor, que me llegue No me llega Vegetta Bueno, bueno, bueno Y así es como Vegetta se perdió, chicos Así es como Vegetta se perdió Vale, eh... Voy a por ti o como No, 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 tranquilo Creo que puedo escalar No me llaman a mi... Has tirado una vejala que te acabo de ver Fargan, por favor Se estoy viendo una vejala por ahí cayendo Eh... Bueno, bueno, bueno Me estoy un toque Vale, chicos Pues yo, mientras Vegetta Va trepando Lo que voy a ir haciendo Todavía camas no puedo hacer Todavía camas no puedo hacer Fargan, Fargan Se me han partido los huesos Se me han partido los huesos No sé cómo Se me han partido los huesos Voy a por ti, Vegetta ¿Vale? Voy a por ti ¿Vale? Sí, por favor He sido un toque ¿Dónde estás? Ve, estás aquí ¿Me puedes sujetar, por favor? Sí, la cosa es que estás... Es que tengo un problema Que si caigo... Voy a intentar caer, ¿vale? No sé por qué me da que voy a morir Pero da con el botón derecho Con el botón derecho vas cayendo despacio Ya, con el botón derecho estoy bajando Vale, lo quito Ahora Sujéstame Eh... Cuidado que de una caída minimísima Es decir, cuando te digo que tengo un punto de vida Es que tengo un punto de vida Literal Vale Te dejo aquí de sal en salvo ¡No! Uf, uf Vale Vale, ahora Vale Necesitamos para crear nuestra base Suelos... Suelos que creo que tengo algunos creados ya Tengo cinco suelos creados aquí Tengo las paredes Tengo los techos ¿De madera? De piedra ¿Vale? Vale De piedra, entonces Vamos a hacerlo bien Vamos a... Vale, piedra Eh, voy a hacer más suelos Un total de nueve Para que sean... Impares Vale Quiero que las vistas Vayan hacia aquí ¿Vale? Entonces Y quiero que la casa sobresalga un poquito Vale, perfecto ¿Qué te parece donde he colocado esto? Perfecto, así, así ¿Cuántos tienes tú? Eh, ya está Vale, yo tengo... Esto ¡Qué bonito Fargan! Esto lo vamos a hacer un poquito más grande ¿Vale? ¿Y si nos mudamos aquí para... No, en verdad no Es que habría que traer todos los... Bueno En realidad no nos cuesta Porque vamos a poner un portal No nos cuesta Pero, pero... La mejor mudanza sería en todo caso La zona esta... ¿Sabes? Es decir, donde el pantano Que es lo más bonito de todo Lo más bonito, sí Lo del pantano es súper bonito Y podemos hacernos una casa ahí Súper bonita también Súper grande y bonita Eh, a ver ¿Qué necesitamos? Necesitamos más suelos, ¿vale? Eh, ¿puedes encargarte de la recolecta de... De esto y voy yo a por madera, por ejemplo? Para... Eh, por supuesto que sí, Fargan Mira, suelos A ver, necesitamos A ver Eh... Suelo, suelo de madera ¿Por qué no me sale aquí en fabricación? Si lo tendremos que tener Cimiento, es cimiento A ver, cimiento de madera Necesitamos Madera, paja y piedra ¿Vale? Madera La paja en la madera Te la dan los árboles Y la piedra, pues las piedras Entonces, vamos a... Eh, yo piedra Voy a buscar piedra Si quieres Vale, yo me encargo de lo otro ¿Vale? De lo otro tengo casi todo, eh, Fargan Si quieres ¿Sí? Vale, pues entonces busco piedra contigo ¿Vale? Vale, he bajado justo Donde la cascada estoy Vale Y aquí veo un pedrolo Vale, yo tengo aquí piedra Y estoy a salvo, ¿vale? Que me lo llegas a decir Que... Y cogemos Y lo hubiésemos hecho... Es decir Te llevamos en casa, vaya Vale Inventario Pico Cuidado Que sigo pillando silex Acuérdate que con hacha Se coge piedra No cometas fallo De novato Ah, no, que hay metal Que esto es metal Que tenemos justo debajo de la esta Un montón de metal Pues también nos viene bien Pues todo esto es metal De hecho podemos Queremos una casa metálica Todo esto es metal Joder, me ha venido Todo esto es metal Yo quiero piedra, joder Si Kikas también coges piedra, eh Vale, justo debajo de casa Tenemos Un montonazo Pero montonazo De... De metal Es que sabemos elegir Muy bien las casas Si queremos metal Venimos aquí a la nieve Y pillamos metal A saco Como si no hubiese un mañana Vale, creo que esto sigue No nos llaman a nosotros Los nómadas Vale, estoy pillando Muchos silex Entonces me voy a poner Esto Más piedra Para pillar piedra Vale Y queremos también Hoy también Hemos dicho Un lobo Vale Dos Bueno, en realidad Necesitamos dos Necesitamos dos Porque los lobos chicos Lo que hacen es una cosa Y es que si tenemos dos lobos Podemos aullarnos Y el aullido lo que hace Es que nos da un bufo Para hacernos como mucho más fuertes ¿No? Como el bufo de una manada ¿Vale? Entonces somos como más fuertes Quitamos más daño Y quiero comprobar eso ¿Vale? Quiero ver como Como sería Vale, todo bastante bien en realidad Pero voy a coger más por si acaso ¿Vale? Tú sabes que a mí Yo soy un profesional de lobos ¿Eh? Parván Hombre, se ha perdido un pingüino aquí Matalo Un pingüino nivel 135 Un poco perdido ¿Lo también llamamos? Poca broma Que es un pingüino 135 Escucha que lo podemos en casa Como si fuese nuestro mayordomo Lo podemos llamar Alfred Es que no sé lo que come el pingüino Ni nada, ¿sabes? Peces A ver, eso es un pingüino normal No sé en el Minecraft No sé en Ark Vale, Fargan Estoy subiendo a casa Vale Vale Y tenemos que Colocar el portal del Stargate Yo sigo cogiendo piedras Estoy haciendo suelos Piedra Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Seis suelos más Que he hecho Fargan, ¿vale? Vale Espero que el pingüino no se los domestica Durmiéndolos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace Fargan a decir? ¿Por qué ese A? Ah, por nada, por nada Por nada, Vegetta Ya veremos lo que sucede Estás tameando un pingüinillo Ya veremos lo que sucede Vegetta, Vegettita Te doy un regalito Vale, igual cuando vengas Estás sorprendidísimo De todo lo que ha avanzado, ¿eh? Puede ser Puede ser, Vegetta A ver, no tenemos ni idea De cómo se tamean los pingüinos Aviso ya Porque yo le he dado Le he dado de comer Vaya Supongo que un pingüino comerá fruta, ¿no? ¿Tienes, Fargan, tú, el portal Del Stargate? No sé por qué me da Que el pingüino no va a comer fruta ¿Sabes lo que va a comer el pingüino? Peces Pescado ¿Te lo he dicho antes? No tenemos nada de pescado Le tengo aquí dormidito, tío Hora de pescar ¿Sabes? Sí, sí Lo he pillado Vale, pero no tenemos pescado, tío Lo voy a tener que dejar aquí Me da pena Se va a tener que quedar aquí Esto aquí Esto aquí Cogemos el 6 Tío, lo del pescado es una mierda, tío Porque tener que irte a buscar un río Para pillar un pescado, ¿sabes? No, es que podemos pescar Lo que pasa es que no hicimos las cañas Ya Vale Y es que encima no llevo ningún dinosaurio Que me sirva para coger pescado, ¿sabes? Que de hecho necesitamos pescado Para alimentar al que tengo en casa, yo Sí, pero... Lo dejaremos ahí Vale, Fargan Seguimos con la construcción entonces, ¿no? Vale, has hecho el portal ya, ¿no? Que lo escuchas, eh No es que lo he hecho No, no, bueno Lo escucho no, se ve desde... Vale, ¿qué vas a hacer? ¿A ir a por pescado? Eh, no... No, no, me da igual Voy a ir a por piedras Ah, pues ya Que vas a por piedras Tráeme pescaditos A ver si tenemos Vale Déjame la madera Déjame la madera y la paja Vegetta ¿La paja? Y voy haciendo yo esto Vale Eh... Madera 5.000 Dos paja, eh Dos paja La verdad que vi es caso de paja, eh ¿Has dado dos de paja, de verdad? Sí, sí Esto es lo que tenía Me cago en la leche Vale, tente pescado, please Voy para allá A ver si encuentro pescadito Pescado, pescado, pescador El pingüe no está aquí muy dormido Tenemos de sobra Yo no sé por qué no tenemos en los comederos, tío Pues no tengo ni idea Tronco ¡Uh! Vegetta, vegetita Tiene grande Estoy cogiendo demasiada madera Entonces lo que voy a hacer es ponerme el piquito ¡Ocho muros! Vale, voy a seguir picando esto ¡Marco de puerta! Vale Pero no me vale Porque de piedra ¡Pap, pam, pam! Tengo también esto Vale, no se necesita No se necesita mucha paja, ¿no? Bueno, depende Para lo que lo quieras Tú sí Para los... Para los muros Tú necesitas más cuantas Con 500 de paja, ¿vale? 500 de paja Pues imagino que sí Pero te voy a llevar todo lo que tengamos por aquí En plan ¡Torcho, vale, Fargan! Vale, vale Voy a seguir construyendo, ¿eh? Voy a seguir construyendo ¿Qué es fibra o paja? Paja, paja Paja, paja Paja, pero es lo que le gusta Vale Vale Tengo 3000 de paja Bueno, tenemos piedra, chaval Aquí no nos deja poner sube Tenemos 1200 piedras Y aquí tenemos un poquito más Un segundo Vale ¿2800 piedras te valen? Sí Porque las tenemos ¡Uh! Tenemos mucha fibra Porque es muy buena para cagar Vale, Fargan, voy para allá Vamos a ir a poner aquí en esta esquina, tío Pero no podemos... Eh, Fargan, ten mucho cuidado, ¿eh? ¿Por? Eh... Porque estoy teniendo una llamada ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado el portal! ¡Qué susto, tío! Estaba justo... Todo concentrado con las maderas Con los suelos Te iba a dar un susto que flipas Fargan, ¿quieres que te dé un consejo? Dime Nunca bebas café cuando tengas una camisa blanca Porque se me acaba de caer el café por la camisa ¡Yeah! ¡Yeah, Vegetta! Tengo unas pintas de cerdo que flipas ¡Uh, uh! Menos mal que no estoy con cámara ¡Ah, ah, ah! A ver, voy a poner los... Voy a poner... ¡Quiero ventanas! ¡Aquí estoy! Bueno, bueno ¿Qué tormento tienes aquí montado, no? Fargan quiere ventanas Vale, aquí quiero hacerme unas ventanas Para construirme las ventanas Necesito... A ver... Ventanas ¿Quiere ventanitas? Vale, necesito... Piedra ¿Me das la piedra? Bueno, por ser tú Toma la mitad No hagas mucho de eso, Fargan Que necesitamos más muros No, no Pero hay que hacer ventanas Para poder asomarnos, ¿no? Sí Y aquí veo que aquí hay un hueco Aquí está la puerta Justo aquí donde estoy Está la puerta Vale Porque al final lo hemos hecho par No sé por qué Pero bueno Creo que es la mejor casa provisional Que tenemos hasta el momento ¿Qué más necesito? Madera Eh, Fargan, ¿me das la madera? Eh, sí Toma Bueno, espera, espera Craftea tú todo Craftea tú todo Porque si lo crafteas tú todo Craftea más muros Eh... Sube de nivel al 80 Ah, vale Perfecto, perfecto Vale Más piedra Toma, Fargan, Fargan Todo mío es tuyo Vale Vamos, estas ventanas No las puedes poner más feas Como si notas que es Fargan Es que está construyendo esta porquería Pipi, pipi, pipi ¿Qué ventanas quieres que coloque? Pues estas son todo feas Ah, tío Es que no hay más ventanas Bueno, ya fuera de cámara Asapañaremos esto, chicos No os preocupéis Pero si no hay más ventanas ¿Cuántas ventanas te crees que hay en el juego? Pero podemos dejarlo abierto En plan... Eh... ¿Coges esto del suelo, por favor, chico? Sí Vale Voy a ir también Voy a también a un dinosaurio Ahora vuelvo No, no Ah, el pescado, el pescado Lo he traído, Fargan Don't worry about this Pero, chico Eh... ¿Me dan los muros y demás o...? Sí, sí, toma, toma Te doy todo A ver, todo para ti Toma Mira Crafteame todo y... Muros, piedra Metal Madera Paja Fibra ¿Qué te parece? Fibra todo Fibra todo esto No, gracias, tío Toma, eso es lo que tengo construido, ¿vale? ¿Ves? ¿Ves construyendo esto, vale? Vale Cuando vuelvas Habremos acabado Yeah Vale, voy construyendo esto Fargan Te deseo lo mejor Aquí está mi pingüino Más dormido Que el copón Yeah Hay un problema Y es que es muy probable Que se despierte ¿Sabes hablar, tío? Eres tontito Se está tameando De un bocado Lleva la mitad Se ha tameado ya casi Lo tengo ¿Cómo quieres llamarle? Eh... Pingu Pingu Nuestra mascota Pingu Sin duda Uno de nuestros mejores dinosaurios Vegetta Eh... ¿Dónde coño lo llevo? Me gusta darse pinguneos Mira donde llevo a Pingu Estoy... Vamos Me estoy refrotando con él Lo que no está escrito Mira Necesitamos techo Mira Vegetta A ver ¿Cómo le agarro por la cinturita? Ja 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 Pingu Pingu Tiene un hijo Ja 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 ¿Cómo le agarro por la cinturita tú a Pingu? Venga Pingu Todo mal por saco Muy bien Pingu Tú eres el cuidador de esta casta ¿Vale? El nuevo criado Es el nuevo criado Lo está llamando Alfred Te teníamos que haber llamado Alfred No Pero mira Le dices ¡Alfred! ¡Ven! Y viene Muy bien Alfred Oigan ¿Qué te parece? Ha sido esto lo más veloz que... La construcción de una casa más veloz de la historia Buah Super bonito Vegetta Tenemos unas vistas aquí Eh... Falta aquí si quieres destruir Esto Es que esto yo lo destruía No pondría ni ventana Fargan Lo dejaría abierto sin más Pero si tuviéramos una terraza Como tenemos en la otra casa ¿Sabes? Claro pero lo hacemos Creo que no podemos construir más Hacia el fondo A ser que empecemos a colocar pilares A no ser que nos permita colocar un techo Que no sé si nos dejará colocar techo En el suelo No, no lo va a dejar Pero así tampoco te gusta Hacemos aquí una vallita Y ya está Fargan Vale perfecto Sí, una vallita así Una vallita y listo Y tenemos todas estas vistas ¿Sabes? Claro Y aquí si quieres hacemos otra ventanita de estas tuyas Vale genial Pues nada chicos Esta va a ser nuestra base De la zona de la nieve ¿Vale? Además ya tenemos el portal Que lo tenemos activado Para poder venir aquí cuando queramos Y con cualquier dino que queramos Desde la otra casa Y ahora lo que vamos a hacer es Intentar tamear el lobo Que ya lo tenemos localizado Que es el lobo que hemos localizado Al principio del episodio Así que Vegetta Si estás preparado Le damos cuando tú quieras Estoy preparado chico Yo estoy con el arma ya cargada Y lista Vale Y aquí Quiero ir a subir niveles Luego mañana mi dinosaurio ¿Vale? Vale Buah tío Me flipa eh En un momento lo que hemos hecho No, no Flipante Ah por cierto Es verdad chicos Vamos a hacer Vamos a hacer algunos episodios Reventando Es que no lo decía la gente Vaya básicamente Porque no estamos utilizando A los dinosaurios Básicamente Nos estamos cogiendo Pero no los utilizamos Es que no nos da tiempo Ni a coger los cariños siquiera Entonces lo que vamos a hacer Son varios episodios Que eran intercalados ¿Vale? Por lo que tenemos el objetivo La línea principal de la serie Por decirlo así Luego va a haber Como unos capítulos más De relleno Que van a ser capítulos Utilizando los dinosaurios Que conseguimos ¿Vale? Para no tenerlos ahí Muertos del asco Entonces los vamos a coger Y vamos a subirlos de nivel Vamos a arriesgarnos con ellos Vamos a ir por los biomas Reventando todo lo que nos encontremos Por delante Porque es una pena Tener un espinosaurio Tener un carno Tener el pesadilla de vegeta Que es un dinosaurio de la leche Y tenerlo ahí muerto del asco Hay que utilizarlos ¿Vale? Entonces habrá capítulos En los que nos vayamos por ahí Que van a resultar súper divertidos también Ya lo veréis Y vamos a ir reventando Con los dinosaurios todo Se llama yutiranus El yutiranus Pues vamos a ir con el yutiranus Por ejemplo Tú te coges al yutiranus Y yo al carno O yo al espino Y vamos por ahí reventando todo ¿Vale? Y comiéndonos rex Comiéndonos de todo Entonces, vegeta Lo dicho Vamos Bueno, tú te lo comes todo Yo no Escucha Pues me coges ¿Vale? Yo utilizaría de tanque Yo utilizaría de tanque a Pingu Para que aguante lo golfe A ver, escuchate Si Pingu ¿Sabéis que estaría súper guapo, tío? Que siempre tenemos la broma del caracol De verdad también hago un caracol 150 Y usarlo como si fuese nuestro Pokémon Nuestro... Este principal Mira cómo baila Pingu, tú Cuando le subes de nivel Qué contento se pone También te digo que tiene un pico, tú Que cuidado con el pico, ¿eh? Lo tienes que haber puesto con diéresis No, no, Pingu Pingu, así ya está Esto es Pingu No, esto es Pingu Esto es Pingu De toda la vida Es Pingu de toda la vida Fargan, Fargan, te sujeto No, 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 no Ahí estamos Perfecto Vale, tenemos los lobos localizados Están en la izquierda Cuidado que hay nieve, ¿eh? Está nevando A nosotros no da igual la nieve Eh, tú ves nieve Yo veo nieve Bueno, estaría bien matar Estaría bien matar a esto Que tenemos aquí debajo Ese es un cordero Sí, cárcatelo Y cogemos su carne Para que no tenemos carne Para meterse al lobo Vale, ya despacio Bueno, nada, le meto cuatro tiros En la cabeza y listo Espérate Bueno, me acabo de dar un tiro Que flipas Eh, Vegetta Bueno, Vegetta Bueno A ver si la puedo salvar A ver si la puedo salvar Que se ha suicidao En mi cara Lo gracioso es que ha sobrevivido Lo gracioso es que Cabe suda que habrá montesa Vale, vale Pues, matala, matala Voy a bajar Voy a bajar, Vegetta Con las alas, ¿eh? Baja, baja, baja Escuchar que esto es más duro Bajo, ¿eh? Vale, me gustaría De todas formas Poder, eh Bueno, si querías Carne prime y todo Aquí, aquí Vale Bueno, Fargan Bueno, Fargan Fargan, Fargan, Fargan ¿Qué pasa? A ver si te puedo pillar Al vuelo Sigo, planea Ah, vale, vale Planeo ¿Me puedes coger? Lo más espectacular Lo estoy intentando Es complicado Nada, lo bueno Lo bueno que Del paraca... De esto, mira Es que yo puedo Quitarme las alas Caigo en picado Y me las pongo A punto de caer ¿Vale? Y voy haciendo esto Pum Pum Y estoy a salvo ¿Vale? Ya estoy Si querías esquivarme Lo has conseguido Durante toda... Vale Perfecto Vale, vamos para arriba Tiene la carne, ¿no? Eh, bueno El diosorio mío Tiene carne Tiene 126 Y yo tengo... Nada Pero vamos 127 de sobra Vale, perfecto Si no, mientras Mientras se tamea Que se ha dormido Catamos lo que sea ¿Sabes? Tampoco es... Vale, genial Perfecto Joder, la cabra suicida Eh, vale Estaba en nuestra casa Debajo de nuestra casa, ¿no? Si quieres subo Si, estaba por esta zona Lo que vas a quedarlo Eh, después de hacer Toda la casa y demás Si, puede que se haya movido Era uno rojo Vale Eh, quieres pillar esto azul Que hay veces que tiene Cosas súper guapas Igual te... Si, si, si No hay nada cerca, ¿no? No hay enemigos cerca, ¿no? No Vale, lo pillo Bueno, yo tenía Una mierda Pero vale Bueno, pero nunca se sabe Vale Seguimos buscando, ¿eh, Fargan? Si, seguimos buscando Era uno rojo Si, pero que igual Encontramos a uno mejor, ¿eh? Vete a todos a ver O igual se han tirado Al vacío Atrás el cordero, ¿sabes? Porque eso que ha hecho el cordero Lo puede hacer cualquier dinosaurio Sí, sí, lo puede hacer cualquier dinosaurio Eh, aquí hay lobos Aquí hay lobos Aquí hay lobos Vale, ¿dónde están? Hola, qué bonito Hola, qué bonito Mira, hay uno que es rayado Eh, han aullado Los... ¿dónde están? Vale, lo veo Estoy abajo Vale Eh, muérete un poco más Que no puedo verlo Muérete un poco más El nivel 145 Hembra Vale Eh, hay que matar a... 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 Al resto de la manada, ¿vale? Vale Decidito saber cuál es el nivel 155 Nivel 55 Nivel 45 Y es el... No, pero es un alfa, ¿no? ¿O no? No, es que se han echado el buffo Como has dicho, ¿no? 145 Vale, el 145 es el de... Vale Ah, manténme aquí, ¿vale? Sí, sí, te mantengo Este no es Buenísimo Este no es, ¿vale? El que está huyendo no es Cuidado, Vegetta Que te puedo disparar a ti Le he dado otro disparo en la cabeza Vale Vale, no es este Le voy a disparar Vale, está un tiro, eh A dos disparos Juego mucho Me muevo un poquito, ¿vale? Para que tenga mejor ángulo Vale Ya está Vale Vale Está un tiro, tío Aguantan, eh Aguantan los lobos Aguantan, aguantan Muerto uno Vale, creo que el que tengo debajo Es el 145 Creo que ese otro Es el cutre Vale Así que voy a ir Vaya Este Este es cutre, ¿vale? Vale, vale Mira, mira Se está yendo el otro Es que se va el 145 Vale, vamos Vale, voy a Voy a encargarme de este Este no Este Disparo Le he dado Vale, vale, vale El lobo negro El guapo Es el tuyo, ¿no? Sí El negro es el 145 Buah, chaval Además, el lobo negro Lo puede llamar Sombra Mira, mira Está medio muerto este ya, eh Un tiro y muere Un tiro y empieza a tamear al lobo, eh Sí, sí, sí Por eso Muerto Perfecto Y lobo A ti Te voy a tirar otro tipo de De darditos Buenísima, chaval Lleva dos en la En la cabeza Esto es lo malo Que 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 luego Son muy veloces, ¿sabes? Y para apuntar y dar a uno de estos Es muy pequeñito Vale De momento no huye Así que quiere más Quiere más Vale, le he dado Parece que huye Huye, 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 huye ¿Hacia dónde huye? Hacia atrás, hacia atrás ¿Por aquí? Sí Vegetta Pues hacia el otro lado, Fargan Que no lo sé, que no lo sé Eh, ya no Le he perdido Claro Es que yo también Es decir, que yo estoy volando Aquí abajo está Justo Vale, vale Pero ten en cuenta Donde está, Fargan Que yo estoy volando Ya, pero es que No, es que ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me tapan tus Las uñas de tu este Entonces, no veo Solo tengo una visibilidad O de frente O puedo ver de frente O puedo ver de este De lateral, ¿no? ¿Le tienes localizado? Le tengo aquí abajo Justo, lo estoy debajo Vale, estoy dando Vale Buenísima Vale ¿Qué tú piensas Que yo voy con la cámara? Vale, ahora quieto Que me está atacando Para alejar un poco la cámara Vale, le he dado Venga, venga, venga Este le sube el torpol Le sube el torpol Venga, venga Vale, le he dado otra Vale Es negro, eh Es negro, es negro Como tu alma Vale, vale, vale Está aquí, está muy bien Está muy bien aquí Vale, vale Se va Es que luego en negros En la nieve hay muy pocos, eh Le he dado otra Mientras vuela Venga, venga, venga Que no se vaya Que no se aleje Otra No te vayas con No te vayas Muy lejito Vale, vale, quieto Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Si ves que se aleja mucho Adelántale Y cambia Cambia el rumbo, ¿vale? O sea, si tú la adelantas Él va a la dirección opuesta A la que Ahí Lo que estoy haciendo Se lo voy Vale, acércate un poco Va Ah, no puedo Acércate Todo lo que Acércate Sí, sí, sí Vale, le he dado Vale, avanza Ya, ya, ya Es que hay muchos árboles Vale, se está yendo Le vas a tener que adelantar Para que cambie el rumbo Le vas a tener que adelantar No sabemos Esa zona de zona Vale, le he dado otra En lo que adelantabas ¿Ha cambiado el rumbo? Sí Pero otra vez vuelvo a cambiar Vale, pues Allí, ahí le estamos Vale, vale Vale, perfecto Ahí está bien Ahí está bien Vale, le he dado a ti sin querer Está bien, no pasa nada No pasa nada Normal Vale Vale Quieto aquí, quieto aquí Está arrinconado No puedo No puedo dispararle Vale, voy para allá Vale Solo está Está en huida O sea, que está ya a punto de dormir Vale, dale Perfecto Le he dado A ver, piensa que es un nivel tocho Es normal que necesitemos un montón de estas Tengo también las boleadoras estas Fargan Si se nos complica Vale, le estoy dando Pero no le salta el este Sí, pero ayer nos pasó lo mismo Le he dado Vale, si va en recto Puedo calcular su trayectoria E irle golpeando ¿Vale? Se ha dormido Se ha dormido Cuidado, cuidado, cuidado Un manada de lobos aquí al lado Yo me encargo ¿Te lo llevas? No tengo carne, Vegetta Ostras, tío Ahora me lo he dicho antes de Eh, suéltala desde tu inventario Tírala con la O Cuando estés encima de mí ¿Vale? Por cierto Tenemos que decir que los lobos No necesitan montura Fargan, ¿dónde estás? Aquí, aquí, aquí En esplanada Da la vuelta, da la vuelta Te estoy viendo Da la vuelta, gira Por aquí Mírame hacia mí Mírame hacia mí Derecha Derecha, derecha Derecha hacia donde tú vas Ven, ven, ven Resto, 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 resto Izquierda Y tu izquierda Tu izquierda, tu izquierda Tu izquierda y resto Tu izquierda y resto Aquí Vale Eh... Tíramela con la O La comida Eh, pilla la de mi dinosaurio No cojas toda A ver, cojo Voy a coger toda un momento ¿Vale? Vale Sí que era justo lo que ha dicho Pero la cojo y no hay problema Tiene comida Y ahora sí que la puedo dividir ¿Vale? Pero si se va a tamear No creo que tarde mucho en tamearse, ¿no? Vale, me dan miedo esos lobos de ahí, tío Hay un alfa No, no, no hay ningún alfa Nivel de 50, 20, 50 Qué bonito, chaval Es que es negro, negro, tío Sí Negro noche Noche Puede ser su nombre Noche Va a ser su nombre Efectividad del tameo Eh... Tiene que ser perfecta Porque no le hemos tocado ni nada Pero me dan miedo esos lobos de ahí, tío No, no, no Eh... He pensado que no me han perseguido, Fargan Si se acercan Me lo llevo, ¿sabes? A ver, este es un lobo No creo que entre lobos se ataquen, ¿sabes? Eh... Vegetta Mira qué niveles son Porque necesitamos un lobo para ti ¿Son pequeños? Son pequeños, sí Podemos buscar el nivel 135 ese que estaba aquí ¿Sabes? Bueno, 40%, eh Entre bocados está tameado, eh, Vegetta Vale, vale Pues aguántalo Nada, son nivel 20, nivel 55 Vale, recuerda que teníamos uno 135, ¿vale? Ahora miramos a ver si lo encontramos, ¿vale? Y así tenemos los dos lobos y puedo enseñar lo de los aullidos, ¿vale? Vale Me los llevo todos al precipicio, ¿vale, Fargan? Sí, sí, tíralos Si no valen, los tiras Vale, vale Vamos, lobito, vamos Pues Fargan, me acabo de cepillar a cuatro lobos o cinco Lo bueno es que los lobos, como iba diciendo No necesitan montura O sea que en cuanto se tame Monto en el lobo y para adelante con él, ¿sabes? O sea, que es lo bueno que tiene Me gusta mucho un lobo que hay aquí que es verde Pero, claro, nivel 25, por ahí Guau, qué bonito es, tío Además, negro, negro, ¿sabes? Que no tiene ninguna mezcla de colores, ¿eh? Claro, claro, ese es el ideal A mí me hubiese gustado mejor el verde o uno rojo Pero es que, claro, negro es lo guapo Porque sobre todo el anile destaca que te cagas, ¿sabes? Sí, sí, sí Fargan, voy a hacer una cosa Voy a buscar otro lobo por aquí Vale, sí Ven mirando a ver si encuentras un lobo O si quieres, mira, para que sea más emocionante Tú búscalo Vale, 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 perfecto, genial Sabes que yo simplemente me tengo que quedar al lado y no Vale, pues le pones noche de nombre, ¿vale? Sí, sí Voy a buscar el lobo que hemos visto al principio De nivel 135, ¿vale? Que también era bonito, era rojo Vale Era aquí donde te querías crear la esta O sea que yo creo que el lobo estaba por aquí, ¿no? Vale, aquí tengo lobos Vale, tengo aquí lobos Y está el rojo, creo, ¿eh? A ver No, nivel 85 Nivel 20 Nivel 50 Nivel 85 Líder de la manada ¡Ah! Que sepas que este era el líder de la manada Vegetta ¿Ah, el tuyo? Sí, el negro Era el líder de manada Vale Cuando los miras a los lobos Te pone líder de manada Más no sé qué, ¿sabes? Pues nosotros hemos capturado al líder de mi manada Sí, era el más fuerte eso, sin duda Sí Le queda poquito De fargan el 80% ya Vale, vale, vale Sigo mirando por aquí Está dormido con un tronco Oye, que poco se habla de que Hemos hecho una casa Hemos también un pingüino Y ahora un... Y un lobo Un lobo líder de manada Tienes aquí un carno Nivel 135 Te aviso por si... Por si en otro episodio Las moscas te interesan Tengo ya el mío De algún color especial El carno no Vale, tengo aquí otros lobos Uno verde Nivel 55 Verde nivel 25 Nivel 55 Creo que estos serán los que has visto tú antes Los que habré tirado por ahí abajo Sí Vale, pues serán entonces sí Serán entonces los que has tirado Tío, pues dónde estaba el lobo 135 Rojo, tío ¿Nos podemos subir los dos A lomos del lobo? No estoy seguro No lo sé A ver Vale, estoy mirando Mirando Tío, si estaba... Estaba en este lado Estaba por aquí Es que no recuerdo bien No recuerdo bien en qué zona estaba Pero era Sé que era rojo Nivel 135 Vale, aquí hay dos argentapis ¿Puede que sea alguno de estos? Ya está, Fargan ¿Lo tenemos? Llámale noche Noche Vale Voy a mirar estos lobos de aquí Nivel 60 Nivel 60 Nivel 90 A mí no me puede llevar Porque hay demasiado peso, dice He engordado un poquito, Fargan Te lo he tenido que decir Te lo he tenido que decir Mi lobo, eh Eh, he escuchado lobos Sí, me van a atacar a mí 95 Líder de manada aquí Vale, tengo unos lobos aquí Tengo unos cuantos lobos Bastante bonitos La cuestión es Que no sé qué niveles son Ven conmigo, Fargan Si quieres A por este Nada, 95 90 60 Nada Salvaje hembra Lobo gigante Vale, Vegetta Voy hacia donde estabas tú Aunque no recuerdo muy bien Donde Donde te encontrabas Si ves el peñón alto Si, estoy viendo Estoy en el peñón alto Justo arriba Que es nuestra casa, ¿no? No, no, no Nuestra casa Saber dónde está Vale, estoy en el peñón alto Vegetta Es que yo veo otro peñón alto Aquí, claro Es que vas a ver Espérate Voy a intentar subir Hasta lo más alto Con el gancho, ¿vale? Vale Te lo has puesto al hombro, ¿no? Claro ¿El lobo? Vale Estoy subiendo de Fargan Por favor, no quiero morir aquí Uf Bueno, 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 bueno Tienes... No, mira Quédate en el peñón Y dime tú Con el... Tienes un GPS, ¿no? Sí Dime tu posición exacta Con el GPS Aquí estoy Ah, me estás viendo ¿Ves? Sí ¿Me ves? Justo debajo de ti Ah, vale Estás en este Vale, genial Te cojo Ya me con el gancho No, así no creo que puedas Ah, pues sí Ya está Suéltate Perfecto ¿Dónde está el lobo? En mi hombro Ah, vale, genial Vale, bueno Vamos a la cascada Vamos a la casa Vamos a la casa Y ahora entre los dos buscamos ¿Vale? Nos separamos y buscamos Vale, vale, vale Al menos hemos conseguido Los objetivos de hoy Objetivos conseguidos ya Vale, objetivos conseguidos Lo que sí que me gustaría enseñar Sería lo de... Que tengamos los dos... Que vayamos los dos con nuestro lobo ¿Vale? Y enseñar eso Como hemos visto Tampoco son tan complicados De tamear, ¿vale? O sea Matamos a los que no nos interesen Que mueren rápido Y nos quedamos con el este No huyen mucho tampoco Así que No creo que haya ningún problema Vale, escúchalo si quieres Muy bonito La verdad Está guapo, ¿eh? Aúlla Eso es lo que quiero ver A la C ¡Mira! Se sienta Y olfatea ¿A la C le ha dado? Sí, con la C Se sienta y olfatea Mira ¿Y clic derecho? Clic derecho no hace nada Tiene que ser con algo Para aullar Pero no sé con qué De todas formas Necesitamos A lo mejor es porque No tenemos más lobos Espera, espera Estoy preguntando a los dioses Vale Vegetta, ¿puedes volar un poco? Que me he quedado buscando tu cuerpo Ya, ya Vale Vale Ok Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a buscar los otros? Sí Eh Pero uno de gente, ¿no? Vale Vente conmigo Pues quiero que tengas Quiero que tengas uno bueno Y te digo por qué Porque seguramente hagamos algún episodio Con los dos lobos Aullando ¡Cuidado, cuidado! Que te sigue, que te sigue Dale a la U Dale a la U, ¿no? No, yo Le tienes que dar tú Porque estás siguiéndote a ti Ya está Vale Eh Porque luego Otro de los episodios Puede ser también Cuando le veamos a los animales ¿Vale? Que nos vayamos los dos Con los lobos Ahí aullando Dándonos el bufo Y matando ¿Sabes? Vale ¿Sabes qué vamos a hacer? Dime ¿Dónde está el peñón de hielo? ¿Te acuerdas que cerca del peñón de hielo Sin necesidad de ser nieve, nieve También había lobos? Sí, había muchos lobos Sí Vamos a hacerlo así, ¿sabes? Vale Y aparte puedo ir mirando yo por aquí abajo Si hay algo, ¿vale? Claro, claro Ya los lobos El lobo está seguro Junto con Furia Vale, mira, mira Hay un montón de lobos Nada, si se va por lobos Mira, aquí hay un montón Bueno, párate un segundo Que miro los niveles Mira el moradito ese, chaval Nivel 20 Nivel 15 Y Nivel 20 Nada, son niveles muy pequeños O sea, súper bonito Aquí hay más Aquí hay más A ver, párate un segundito Que mire Mira cómo aullan, ¿ves? Un montón, tío Cuando aullan Párate un poquito Que si no, no puedo verlos Nivel 90 Nivel 60 90 Y 55 Nada Pues vamos No, ya hacia el este no ¿Sabes qué es lo bueno? Que si te caes Fargan Da igual tienes alas, ¿sabes? Ya, eso es lo bueno Lo podemos planear Vale, sigue por aquí Eh, aquí No, no Este no es un lobo Es una oveja Vale, aquí hay un lobo Enfrentándose con los mamuts Pero vamos Va a pillar el lobo Sí Bueno, se acaba de cargar un mamut A ver qué nivel es Mira, mira Este dinosaurio Bueno, ese lobo ha saltado Bueno Mira Uno de estos Es verdad, mira Este es uno como los tuyos A ver qué nivel Es por curiosidad Lógicamente No lo vamos a tamear A ver No lo veo No me sale Eh, ¿sabes qué nivel es? 150 145 Con el mío, ¿no? Sí No, el tuyo era 140 Este es mejor que el tuyo No digas eso en el vídeo, ¿eh? Esa parte cortada Vale Aquí hay más lobos Vale, miro, a ver Eh, nivel 25 Espérate Que voy a mirar a los tres Nivel 55 Nivel 95 Nivel 95 Avanzamos Tú todo lo que veas lobos Me dices Ahí a la derecha veo dos Vale, los veo Nivel 50 Nivel 85 Tío, pero si es que teníamos unos 135 Ahí tira al lado Y no sé dónde se ha metido Ahí enfrente Tenemos unos cuantos Vale, perfecto Los voy a mirar A ver Nivel 95 Nivel 15 Nivel 150 Ese le quiero 150 Vale ¿Cuál es? El, el El líder de manada Salvaje El que ha huyado el último, ¿vale? No sé cuál ha huyado el último Vale, el más negro El más negro, el más negro Este de aquí El más negro es, ¿vale? Vale El más negro Primero me voy a cargar al blanquito Y al rojo Y al de manchas rojas, ¿vale? Vale Vale, voy al de manchas rojas Quédate aquí quieto Que ya me lo voy cargando a todos Bueno, bueno, Fargan Vale Bueno, bueno, Fargan Poco se habla, ¿eh? ¿Ahora sientes envidia? No, no, no Me parece estupendo Que llevemos dos lobos tochetados Ambos son nuestros, ¿eh? Que la gente no piense Claro Este va a morir en un tiro Pero se está moviendo mucho Dame un segundito Bueno, pues Tío, ¿dónde está? Muérete ya, hombre Venga Vale Me hubiese molado que el mío Fuese un lobo blanco, ¿sabes? Vale Este está muerto El blanco le bato también Lo siento No nos vale, Vegetta No nos vale Me hubiese gustado Sin más Es un comentario No hace falta que te pongas así Uy, pues está un tirito Este no tenía mucho ni... Uy, cómo se mueve, ¿eh? Cómo se mueven círculos Porque está viendo su muerte llegar Venga Vale, siguiente, lobo Eh... ¿Está huyendo? ¿Por qué? ¿Por qué huyen? No sé ¿Les sigo? Vale, creo que es de esos dos Espérate, síguelos Los he perdido ¿Dónde están? Ahí Ahí vienen, vienen Párate, párate Párate, párate Que no se junte con este Que no se junte con ese Tarde Vale, eh... Me lo cargo también, supongo Bueno, me están mordiendo Cuidado, Vegetta Que como me tires aquí Se nos lía Vale, vale, vale Vale, ese lobo... No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Los voy a ayudar Los voy a ayudar Bueno Sí Me parece que necesite mucha ayuda, eh También te digo Tú cárgate al otro Al arguilucho ese Ahí estamos Está ya tocado, eh, Fargan Perfecto Vale No sé cuál de esos lobos Era el de 150 Ahora, ¿vale? Ahora lo miramos Ya huye este, ¿vale? Ya huye, vale, vale, vale Vale, voy a mirar si era este A ver, sí, no, aquí uno No tenía que evitar ser ese, ¿no? Joder, como se mueve tanto No me da tiempo a ver Es el que viene corriendo Es el que viene negro Este, este Este es el de 150, ¿vale? Ah, vale, vale En el negro, Fargan Vale Es verde y azul Que va a ser negro, chaval Vale, vale, vale Vale, le estoy matando al otro Quédate aquí quieto Vale, vale, vale Vale Ah Venga, venga Un tirito, hombre Un tirito Toma Este puede que sea un poco más de nivel Parece que está aguantando más balas Se van Espérate Vale, vete a por ellos Vale Sobre todo nos interesa El más oscuro, ¿vale? No sé dónde están, Fargan No, no, a la izquierda A la izquierda Para atrás, para atrás Estos Estos, estos Para, quieto, quieto, quieto Vale, ten en cuenta, Fargan Que yo le doy a la K Para también Que tú te puedas mover Y situarte bien, ¿sabes? Vale, quieto aquí Pues párate Estate ya quieto Ahí Perfecto Vale, quieto Está medio muerto No le puedo disparar desde este ángulo Si no, bajas un poco más Bueno, le he dado la cola Le puedo dar la cola Vale, espérate Espérate Vale, bajo un poquito más Vale Está casi muerto Vale, quieto Muerto Ya está Nos queda el bueno Vale Cojo cinco Le empiezo a dormir, ¿eh? Vale Tiros en cabeza Uno Fargan, como este es el secundario ¿Quieres que usemos una voladora de estas? Eh, ¿tienes? Tengo dos, sí Bueno, va a morir Casi ya ¿Sabes? Pero si quieres las utilizamos, ¿eh? No, no, como tú quieras O sea, a mí me da igual A mí me da igual Yo le estoy tameando bien así Vale, vale, vale Y se mueve En cuanto corre Hacemos lo de antes Tú le vas adelantando Para que se vaya yendo ¿Se ha ido? No Bueno Estábamos buscando un 135 Y nos viene un 150, Vegetta ¡Ahora se va! Ahora se va Eso es que está ya Toma, ¿le he dado otra? Si va así en recto Le puedo dar, ¿eh? Porque pillo la trayectoria por la que va Mira Uy, se le falló Vale, vale Vale Vale, le he dado Venga, venga, venga Venga, venga ¿Dónde está? Se ha ido Vuelta atrás, vuelta atrás Está por el otro lado Vale, buena trayectoria Vale Ahora avanza un poco más Para correr un poco Vale Quieto Se va para el otro lado Te puedo dar a ti Cuidado Toma Me he dado Se ha dormido Se ha dormido ¡Vamos! ¡Dios! No seremos los cazadores de lobos, ¿no? Espera Hay un bicho de esto Hay un bicho por aquí, ¿eh? Este dice ¿No? Algo nos ataca Sí, sí Vamos Vale, ahora creo que Cómetele y su comida Nos va a servir para este Perfecto Bueno, 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 bueno Lobo ciento Ciento cuarenta ¿Cuánto era el mío? Ciento cuarenta y cinco Ciento cuarenta y cinco Y lobo ciento cincuenta En, eh Ya tenemos Vamos, ya somos la manada de lobos Tú con uno Ciento cuarenta y cinco Ciento cincuenta Increíble Eh Es azulito Extraño, tío Bueno, está guay Sí, es como Está menos oscuro Como el mío Vale ¿Le han metido la comida? Sí, sí, se ha metido un poquito Vale, pues controlar de que De que no se ataque nadie Tenemos una argentina Pilla, pilla furia si quieres Y echa un vistazo Vale, te quedas controlando, ¿vale? Sí Bueno, Fargan No, no, no No me puedo quejar, la verdad Increíble Eh Un pingüino Dos lobos Lobo nivel ciento cuarenta y cinco Con una efectividad de tameo Cojonuda Lobo ciento cincuenta Con una efectividad de tameo De la leche Pues nada Ya está Tenemos los lobos Ahora lo cogemos Cuando se tame Que no ha tardado mucho No ha tardado mucho el mío Cuando se tame Vamos Hacemos lo del aullido A ver cómo se hará, ¿vale? Lo del aullido Creo que los dioses Nos lo han dicho, ¿no? Los dioses que a la C Pero a lo mejor Tienen que estar juntos, ¿no? Sí Cuidado de esas argentaves ¿Me lo llevo? Bueno, sí Por si acaso Con veintiséis de carne ¿Será suficiente? Sí, sí De tres bocados Ha también el mío De tres bocados Se ha terminado el mío Vale, aguantamos Escucha, hay aquí un argentavis Vale, treinta y nueve por ciento Ya, Fargan Un bocado, treinta y nueve Vale, cuatro bocados Va a necesitar Cuatro bocados Oye, pues genial, ¿eh? Súper bien, tío Súper bien No, escucha Ni tan mal Además, súper fácil es de tamear, ¿eh? A ver, no ha sido Ha sido más complicado el tuyo Que el mío Fíjate Sí, sí, sí Bueno, hay unos bisontes aquí Dime, dime, ¿qué pasa? Estoy viendo ahí Que no sé si Sí, son unos bisontes Bisontes contra un carno Ah, vale, vale Vale, está lejos Pero lo digo porque Se movía a una velocidad El carno Que flipas No, además no es carno ¿Qué nivel eres a todo esto? Fargan de personaje Eh, pues no sé si haber subido A ver No Todavía no he subido, tío ¿Cuánto te falta? Eh, poco Un cuarto puede ser Más o menos Unos crafteitos más Y listo 99,9% de doma 99,9 ya Vale, un bocado está No, digo 99,9 Ah, la efectividad La efectividad, sí Pues genial, tío Creo que si le pisas Vamos a tener Dos lobos Muy, muy Chetos, eh No, no Pero eso es genial Eso es genial Es que tú sabes Ahora cómo podemos ir Por la nieve Aullando Aullando Cazando con ellos No, no Muy top Muy top Para el siguiente capítulo Tenemos que hacer lo de Subir niveles a los dinosaurios Si quieres Sí, sí, sí ¿A cuáles quieres subir? Al mío, al mío Al tocho Al tocho grande, ¿no? Pues mira, tú vas con el tocho grande Y yo voy con el carno Que me apetece también subirlo De hecho, podríamos explorar La zona esta Bueno, no sé No sé, ya lo veremos Sí, eso lo vemos luego En el siguiente episodio 78%, ¿vale? Le quedo un bocado Genial, me voy a llevar A estos de aquí Por si eran moscas Aunque creo que se han No, se los ha cargado El bicho este, tú Teníamos que haber traído Que siempre la dejamos en casa La carne, la prime Que tú decías que no había Pero sí que hay Ah, sí, sí que hay en casa Yo en la nevera no estaba, eh En la nevera En la nevera está Pues yo he entrado Y no estaba, eh En la nevera Vale Sospechoso Carne, para ahí Que se escapa Y vuelve a casa Cuando... Creo que se va de fiesta La carne, para ahí Seguro Vale No veas como ronca, eh El lobo Este es un carno Pero súper raro, tío ¿Por qué doy 29,8 ahora? La efectividad Ah, no Es un macho Rajasaurus 150 ¿Qué es eso? Un Rajasaurus 150 aquí El que se está peleando Con los visiones Es lo tuyo Pues 150 Rajasaurus Es como un carno Es que es como un carno Es como un navajero Pero de dinosaurio El Rajasaurus Sí, sí, sí Y lleva una navajilla Siempre de... Que viven los polígonos de Ark Sí, sí Está en el fabric Está en el fabric Está en el fabric De mañaneo Tú En el parking Haciendo botellón Pues mira Pues muy bien, eh Pues... Vegetta Este lo puedes tener, eh Si quieres Ese... Sería... Sería como a un carno Más o menos Yo pensaba que era un carno De hecho Pero he dicho Joder, que carno más raro Y ahora lo único similar Es un T-Rex ¿Sabes? Y... O poco más Pero en verdad Queríamos tener todos los dinosaurios ¿No, Fargan? Sí, queríamos tener todos Yo lo digo Porque ya sabes Que cuando nos encontramos Un 150 Lo suyo sería Pillarlos, ¿sabes? Sea lo que sea Porque también Vamos coleccionando Igual el episodio Es un poquito largo, eh No, no, no Este ya no En este episodio ya no Lógicamente A ver Eh... En este episodio ya no Porque llevamos una hora de episodio Básicamente ¿Sabes? Ah, vale Eh... Vale, cógetele Venga, nos llevamos para casa ya A ver Que la gente no se acostumbra A tener una hora de episodio ¿Vale? No, que luego O sea, esto ha sido Porque queríamos conseguir El pack de los dos lobos ¿Vale? Y hasta que hemos encontrado Los lobos que merecían La pena de nivel Pero Esto no va a ser Normalmente van a ser De 30 minutos los episodios Pero es que en este episodio Queríamos conseguir los dos lobos Para ver Para que veáis todos los del bufo ¿Vale? Vale, Fargan, llévame Vale Vale, vamos para allá Miro el mapa Por ahí a la derecha Ahí, ahí Sí, está de cara a la cascada Efectivamente Fuá A la otra cascada A la derecha Vale, vale Es esta, ¿no? La siguiente Pasa esta montaña Oye, pues que bien, tío Muy bien, tío Además no se los ha liado Ni nada O sea, genial, ¿eh? Ha sido del tirón Del tirón Del tirón Muy bien, muy bien Lo único que dura Pues eso, una hora Pero bueno, ya digo Que porque queríamos tener Los dos lobos Y porque quería enseñar Lo que es el bufo De los dos lobos ¿Sabes? Para que lo veáis Pero si no Pues hubiera durado 30 minutos Con el primer lobo Lo hubiéramos terminado ahí Y aparte que también Pues hemos gastado mucho tiempo Haciendo la base ¿Sabes? Que sé que es un poquito Más aburrido hacerlo de la base Pero bueno También hay que hacerlo Cuidado, cuidado Fargan, que me dejas aquí, hijo Es que no es aquí, ¿no? No Vale, ¿cuál era? ¿Dónde estaba nuestra casa? Sí, sí, por ahí a la derecha A tu derecha, a tu derecha ¿Por aquí? Por ahí Sí, sí Ah, vale, sí, sí Esta es la cascada buena Es esta entonces, ¿no? Claro Y aunque no se genere Se supone que es izquierda, izquierda Es que se supone Ah, es que es este Vale, vale Vale, genial Pues vamos a ver lo que hacen los lobos Vegetta Vamos a ver cómo se hace lo del buffo Vamos a ver cómo aúllan Porque es muy probable Que haya que tener lobos cerca De hecho, cuando le daba la fe Y no había ningún lobo Era como que olfateaba ¿Sabes? A ver si había algún lobo cerca Entonces vamos a ver Te suelto aquí Vale Vale Vale, me monto en mi lobo No, olfatea también, ¿no? Olfatea sin más Eh, ¿y ahora cómo has hecho eso? Le subí de nivel Igual es con otros lobos No, en teoría Es si tenemos dos lobos, ¿no? Igual dejando pulsar la C No Ah, sí, al clic derecho Vale, y mirad ¿Veis? ¿Veis cómo nos sale este humo? Del cuerpo ¿Pero era con clic derecho? ¿Por qué no lo probaste antes? No, no me lo hacía con clic derecho Ah, porque es manteniendo lo pulsado El clic derecho Claro Es manteniendo lo pulsado Vale, ¿ha subido el daño? ¿Se les ha subido el daño o algo? A ver Eh... Pues no me he fijado Cuál tenía antes Pero No me he fijado Pero vamos, que Alguna mejora tiene que tener Porque estamos como súper Somos como alfas Estamos con el humo del alfa, ¿sabes? Efectivamente Pues Fargan, misión cumplida diría yo Pues nada, misión cumplida Vamos a dejar por aquí el episodio, chicos Espero que os haya gustado Si es así, reventad el botón de like Apoyad esta serie Porque como veis No son fáciles Grabar estos episodios, ¿vale? No es fácil Nos lleva nuestro tiempo Nos lleva curro Entonces siempre Se agradece el apoyo que le dais Dicho esto, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Un besito Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!